Pero pregunto, tú empezaste transición física, hormonas, no sé si eso tiene otro nombre. No, a nivel de... ¿Puedo responder ya? Sí. Ok, bueno, todavía yo no he empezado con la transición hormonal o física, con ningún tipo de operación y eso. Pero sí empecé la transición hormonal, porque cada vez que iba a los psicólogos, sí me decían los psicólogos que yo tenía que empezar una transición social primero. Porque no era lo mismo como tú te sentías que empezar a vivirlo en carne propia. Ok. Entonces, yo lo que hice fue salirme del score, buscar un trabajo, que muy pocos trabajos hay en esta ciudad, en este país, aviso, donde respeten tu identidad de género y demás. Normalmente es un call center. Sí, realmente por eso me gusta mucho lo call center. Ajá, entonces busqué eso, cuando me sentí cómodo, ahí fue que me hice el corte de cabello, le dije a las personas que me llamaran por mi nombre, etcétera, etcétera. Dejé ese trabajo, volví a otro, que era similar. Y así fue que me pude desarrollar. Ahí fue que empecé mi transición social, antes de la cuarentena. Mi intención era hacer una transición hormonal o física. Y tengo considerado el asunto de la operación de top surgery. ¿Tú lo has analizado todo eso? Claro que sí. La que no tengo decidido todavía es la que se le dice el bottom surgery, que es la reasignación de género. Yo digo que ese es un puente que yo voy a cruzar cuando esté ahí. Claro, claro. Todavía yo no trato de pensar mucho en eso, porque eso es más complicado. Pero el asunto de las hormonas sí estaba en plan y todo eso, que incluso mi comunidad de hombres trans encontró una endocrinóloga por internet que ella te manda a hacer tus análisis y eventualmente te manda a hacer, o sea, de acuerdo a tus análisis, la medida de testosterona que tú deberías utilizar. Te dice la cantidad indicada. O sea, tú ya estás leyendo psicólogos y demás. Realmente yo siempre he sido muy delicada con ese tema, de empezar la transición antes de ir al psicólogo. O sea, ahora yo me siento más tranquila porque él empezó su transición social, que era la más importante. Pero algo que experimentan mucho los chicos trans, que desde mi perspectiva, es que quieren entrar y de una vez hormonizarse, dejando de lado lo importante que es la psicología. O sea, tú tienes que literalmente aprender a vivir como hombre o como mujer. O sea, porque tú vives en un cuerpo toda tu vida y tú no vas a hacer un salto de un año para otro. Entonces la transición social, el hecho de tú acostumbrarte a poner un nombre, a que te llamen por ese nombre, a sentirte primero en tu esencia. O sea, imagínate, yo soy una mujer cis, pero imagínate que sea una mujer trans. Yo tengo primero que sentirme mujer independientemente de lo que yo veo en un espejo. Por eso es tan importante la transición social. Y nosotros tuvimos ciertas discusiones porque él quería ir a lo lleno. Porque yo soy un poco un mechacorte. Si yo me siento seguro de algo, yo quiero ir contra viento y marea, no importa lo que la otra persona piensa. Y yo lo amenacé, yo le dije, mira, ¿tú vas al psicólogo o terminamos? O terminamos. O sea, si no va al psicólogo. Si no va al psicólogo. Si no va. O sea, yo le dije, porque ella entendía que era un error yo empezar. De ser. Si no. Si no era psicólogo primero. Si no era psicólogo. Y es lo que ella dice, hay muchos hombres trans, mujeres trans, que quieren automáticamente comenzar. Sí, que de hecho por eso te pregunto. Porque lo normal y lo que siempre hemos escuchado es que estamos en la casa y ustedes lo saben que estamos en cuarentena. Ahí está el cookie ladrando. Lo normal es que siempre me hacen las historias. Es como que yo agarré un día, compré mis hormonas, la ubiqué y me empecé a inyectar. Yo conozco incluso un amigo mío que él, o sea, él trató de psicólogo, pero él estaba en una fase depresiva tan fuerte que el psicólogo empezó a comentar, no, primero tienes que estabilizar tu estado psicológico. Y es como que fuck it, tú sabes. Y empezó él por su sáncha y él no es el único que conozco así. Y no, y él me preocupa porque él es un amigo muy importante para mi pareja. Y que él haga eso, hizo como que mi pareja quisiera como lanzarse muy rápido al mundo. Y yo decía, pero es que mi amor, tú no, no es el mismo caso. O sea, tú te puedes fundir en una depresión. O sea, tú empezar a armonizarte de acuerdo a tu criterio. Así como a lo loco, cuando la psicología juega un papel muy importante en eso. Así es, porque te empiezas a cambiar la voz, te empiezas a cambiar los segundos en tu cuerpo. No, y por eso yo dije, no, tú vas al psicólogo o terminamos. Porque yo me sentía muy mal, o sea, yo antes me consideraba una mujer hétero, pero ahora bisexual. Pero aún así, el hecho de yo, yo empecé una relación lésbica, que no pensé que eso nunca se iba a dar en mi vida. Y de repente esa relación lésbica se fue volviendo una nuevamente heterosexual. Tú me estás diciendo a mí que yo no soy bisexual. ¿Qué? Yo no entiendo. O yo sigo siendo bisexual, pero ahora estoy con un hombre. ¿Qué? No, eso, sino que de verdad, a mí siempre me gustaron las mujeres amachadas. Ajá. Aunque tuvieran su vagina. Y siempre yo dije que me fascinaban los transexuales porque era un hombre con una vagina. Para ellos eso es lo perfecto. Ah, me encantaba eso. Pero cuando pasó eso, yo me llené de temor. Yo dije, ay Dios mío, se me va a matar. O sea, uy, ignorante al tema, tú sabes. Yo dije, no, no sé, se va a querer empezar con una cosa, pero va a llegar a otras porque a veces la gente empieza con cierta cirugía y se va volviendo como loco. Por eso yo siempre le di muy duro al hecho de que tenía que ir a un psicólogo para primero entender que su identidad no estaba en lo que él viera por fuera, sino en lo que él se consideraba. Porque aunque a mí se me queme el cuerpo completo, yo soy una mujer. Sí, eso es lo que los hombres y mujeres trans luchan mucho. Exacto. Cuando tú vas a dormir, el cerebro te quiere decir, de verdad tú eres trans.